Temo a preguntar valores. ¿Suan Man, la serie animada, las originales que estuvieron saliendo de DC Collectibles? No, no, y está la bat que... No, yo no puedo mirar más, me tengo que ir a mi casa. Me vuelvo. Habitantes, tenemos feria, tenemos coleccionismo una vez más. Un día potente, potente. El muñeco está candente y el coleccionista lo sabe. Así que vamos a buscarlo. Un día de muchísimo calor. ¿Viste cuando llueve? Solo por un momento y que después sale el sol y es peor. Así nos encontraba el coleccionismo del día de hoy. Pero eso no nos iba a detener en nuestra cacería. Ya que había muy, muy buenas cosas. El Robocop de McFarlane, muy maníac, 7 pulgadas. Esta es una figura que tiene... No les quiero mentir, pero debe tener 20 años. Y es increíble lo bien que se mantiene todavía. Es un santo grial de la coleccion Movie Maniacs. Y no tiene mucho que deberle al de NECA. Incluso al relanzamiento que sacaron hace poquito. Me acabo de encontrar con un problema. No es una figura, es un problema lo que acabo de ver. Temo a preguntar valores. ¿Qué es Batman, la serie animada, las originales que estuvieron saliendo de DC Collectibles? No, y el Batwing. No te puedo creer. No, Clayface también. Los Voxet, Etrigan, Riddler. Te voy a preguntar los valores. Ahí están unos Luz, Joker y Harley. Uh, también hay algo de Futurama de Toynami. Que me faltan también. Que no, no, y está la Batcave. No, yo no puedo mirar más. Qué buenísimo. Me tengo que ir a mi casa. Me vuelvo. ¿Cómo está Soidberg, que es el más difícil de conseguir de la colección? En realidad hay una variante de Soidberg que es más difícil todavía, pero de las regulares es la más difícil. Y está la Batcave de la serie animada con Alfred y un montón de personajes. Se te cayó, sí. Está con movimiento. Bien. Pero Soidberg vale 30. 30.000. Sí, 25 se puede ganar. Ok. Cualquiera de estos dos, 18. Sí. El Creeper 20. Todos con accesorios. Están todos completos. Bien. Están todos completos. Este está... Freeze. 14.000 porque tiene... El plástico está completo también. El Man Bat, 28. Bien. 40.000. 45.000. 30.000. 23.000. 23.000. 23.000. 23.000. 25.000. 25.000. ¿Y Kif? Y Kif está a 30.000. Bien. Esos también 30.000. 30.000. 30.000. 30.000. Lo más caro son 35.000. 35.000. Ah, mirá. Son 30.000. Porque el Fry se fue el otro día. Bueno, yo tenía como que los más baratos eran los estos, que eran como más fáciles de conseguir. Pero bueno, son los que primero se llevan también, ¿no? Yo primero también. Claro. Bueno, me dejaste loco. Entonces me dijiste 35.000. Está 45.000. 35.000. 40.000. Tomo par de pago tortugas. Solo tortugas. Sí, no se ve esto por acá. Yo de las veces que viene no los había visto nunca. Yo me dejé venir. Y menos en blister. No, está nuevo. No, está impecable. Está impecable. La viste, sí. Sí, sí. La nave no me dijiste precio, pero yo... Y está de 1.900 dólares. 1.900 dólares. Está acá, fijate que está la caja original. Con el shipper y todo. Sí, está numerado. Espectacular. Bueno, la tentación es real. La loneta es real también. Vamos a ver qué se puede hacer. Al cualquiera de vos se me avisás al último. Se agradece. Acá me encontré unas figuras que no había visto nunca. La familia Adams de los 90. Playmates. Están muy buenos. Muy simpáticos en su blister cerrado. Impecable. La verdad que está genial. Vamos a la selección de Legends. Interesantes. Uh, es un Snake. De Revoltech Mini. Metal Gear Solid Snake. De la línea Revoltech Mini. Muy bueno, la verdad. Por los años que tiene esto. Está muy lindo. ¿Qué valor? 110 dólares. 110 dólares. Acá me encontré con una selección de McFarlane bastante, bastante interesante. Bastante variada. Con valores variados. Con valores variados y figuras que me interesa. Por ejemplo, este, el Batman Gladiador, este que salió, está bastante interesante. Está 24. Joker a 17 mil. Este está muy barato. El Hazmat, pero versión Gold Label, 16 mil pesos. El Martian, me interesa bastante también, está a 20 mil. El Dark Detective está a 17 mil. Y estos están 15 mil. 15 mil pesos. Me parece muy, muy buen precio. Estos a 17 mil. Pero el Batman ya lo tengo. El Superman está bueno, está interesante. Y 27 mil el Man Bat, que es gigante. Y no me puedo distraer ni un segundo, porque ya le estaban entrando a la figura a mis espaldas. Llaverito de Gundam de Van Presto. Estos son Revoltechs, de los primeros, ¿no? Los que salieron. El cuarto que salió. Me traen nostalgia, la verdad. De esa época. ¿Qué valor rondan? 11 mil el 0-1. Sí. 9 mil los otros dos. Y está 6 mil este, la versión... Traslúcida. La traslúcida que salió con la revista Fever King número 100. Ah, mirá. Me gusta porque no hay muchas versiones de la serie. Viste, ya no quedan figuras de la serie. A ver, está. Son todos... Este es el primero y este es el que salió de la película. Por eso, es como que ahora toda la figura que consiga, lo lleva, son de las películas. Entonces, por eso, esto me llama la atención. ¿Qué onda este Robocop? Comentame... Permiso, ¿eh? No puedo decir mucho. Es japonés. Claro, estoy viendo... ¿Qué marca es? Skynet. Skynet. Dale vuelta, el fotito. ¿Esto es... ¿Es la ilegalidad? ¿O no es la...? No sé, no sé. ¿Esto es oficial? No creo que el licenciado. Está bien hecho. Robocop 2, escala 1.12. Es muy parecido a un NECA, te digo, salvando la distancia de lo que es la articulación. Sí, es más chico que un NECA, pero el esculpido está bueno. Y marca Skynet. Yo esto, la verdad, que no sabía de su existencia. Y acá atrás te pusieron fotos de la película, ¿no? Sí. Como medio... Claro, no. ¿Ilegal o no ilegal? Me lo dejan en los comentarios. Y me llevaba una sorpresa muy grata desde Rumania. Estoy con un invitado especial de importación. Importación. Que viene con el muñeco en la mano desde lejísimos. Desde muy lejos. Dos aviones, 18 horas, 6 horas de espera en el avión, así que... Ese muñeco ya no quiere saber más nada de ser manoseado. Y no, ya lo manosearon mucho, lo manoseyó, lo manoseó todo el mundo para ver lo que tenía, lo que traía, la merca que traía, y te llegó. Me llegó. Me acabo de conseguir algo que pensé que no iba a poder tener. Este pack que salió de McFarlane Toys, del Batman Hulaf, con los Robin... Yo dije, este... Si no lo conseguía cuando salía, no lo iba a conseguir. Aparte, algo que no le dije afuera de cámara y se lo digo ahora. Esto es un regalo, pa. No, bola. Es un regalo, es un regalo, es un regalo, es un regalo, es un regalo. Pero... Estoy con el Abby Toys. Estoy con el Abby Toys. No, pero no seas... Yo hace 8 años que no vengo al país y conocerlo al Abby es un regalo hoy. No seas bola. Es un regalo. No, ya está filmado. Cagaste. Regalo, regalazo. El muñeco en mano. Los 4 muñecos en mano. A disfrutar. Muchas gracias. Damián de Rincón Friki. Si no lo tienen, lo pueden ir a seguir. Y ahora le voy a pagar esto porque no puede. No puede... No, no se lo voy a aceptar. Que me invite una birra. Bueno, te invito, elegiste un muñecazo y te lo invito. No, no, tranquilo. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá hay unos SH Figuarts, unos precios la verdad que muy buenos. Son de la película de Super Hero, de los más nuevecitos que salieron. El pícoro, la primera vez que lo veo en persona y me parece que está muy bien. Los Loyal Subject, 11.000 pesos, los Destructor. La verdad que no van con nada de la colección porque si no estaba para llevarse unos. Y el Wolverine de Mesco, la edición que viene con la base, caja premium, una edición con presentación de caja de lata. 80.000 pesos, muy buen precio. Acá me encontré un par de joyas. Esta la tenía cuando era chico, todavía la tengo. Y el auto de Robocop. ¿Cuál hay de Jai Bojú? Espectacular. Muy tentador, la verdad. La moto de Terminator. Todavía la tengo. Así que... Sí, me falta, creo que un manubrio y el misil. Pero es la tuya. Es la mía, es la mía. No, esa tiene otro valor. Me encontré con un par de líneas en blisters espectaculares, vintage. Los Conheads. Mirá lo que están. Estas de la máscara me parecen geniales. Chorrean noventas. Y Beatles shoes. Me encanta. Están buenísimas. Nunca las había visto así en blister. Beatles shoes de Kenner. Están espectaculares, 34.900. Terminator también. La línea clásica. El John Connor con la moto. Uh, mirá, el último héroe de acción. Justo las figuras de Arnold, las variantes de Arnold. Y Batman The Dark Knight Collection. Este es el Bruce Wayne que lo podés transformar en Batman. Y tenés algo de New Batman Adventures. También de las de Superman de los 90. Muy buenas. La verdad, estas líneas son espectaculares. Es una de las cosas que más me está gustando ver y tratar de coleccionar últimamente. ¿Cuánto está el Superman? Este está 9.000. Es con... Pero la capa repro. La capa repro. ¿Y el Doctor Fate? 12. 12. Todo capa repro. Este no, esta capa original. ¿Y precio? 18.000. 18.000. 18.000. Este es el de... Jazzware, ¿no? ¿Cuál? Este. Este es el P2. Sí, pero de Jazzware. Ah, el de Jazzware, sí, sí. ¿Qué valor? El de 30. 30.000. ¿Y el Beetlejuice? 12.000. 12.000. ¿Sabes que hace tiempo que no los veo? O sea, no los estoy viendo más. Sí, sí, sí. Me llama la atención. Uh, mirá. Está medio compartido. Está medio compartido. No. ¿Qué precio está? 10.000. 10.000. ¿La reina? La reina va 4.500, pero le falta un brazo. Un brazo. 4.500. No está para nada mal el precio. Es un preciazo, pero bueno. Pero le falta el brazo. Después anda a conseguir el brazo, ¿no? Sería algo lindo. Sería la cuestión. Bueno, ¿lo pones al fondo del fondo? Está apagado. Claro. Lo pones al fondo que no se vea y listo, no hay problema. Mirá con qué me encontré. Me está esperando. ¿Cuánto está ahora? 12. ¿12? Y bueno, una menos para completar la colección que ya me resigné a completarla porque es medio imposible, pero bueno. Pero bueno, de a poquito. Ya van a llegar el resto. Y esto, la verdad que me tienta. Me tienta. Y uno de los tabones se los importaba. Sí. Mirá, funciona el mecanismo. Se lo ve bien de pintura. Este no le da la mecanismo. Ah. Y un combo de Amy y Superman, ¿cuánto se puede llegar a hacer? 18. 18.000. Y me parece que... Como está, viste, que el de Playful que es bastante más... Pero tiene su encanto. Es el que yo tenía cuando era chico. Bueno, por ahora me voy a llevar a Amy y después veo si completo con ese, pero estamos medio ajustados. Bueno, genial. ¿Qué encontraste? Estos que son de... Rápido y Furioso. Los que salían en los puestos de diarios, ¿no? Claro. Uh, eso está bueno. Apa. Dos por seis mil. ¿Ves a llevar esos dos a cinco mil? Están... Están en buen estado. Están, no pasaron la BTE. Ah, ¿no era cinco mil? No, no sé. Yo... Che, muy bueno. Buena compra. Fue unos blister de tortugas espectaculares. Es el que yo tenía cuando era pequeño. El Donatello Michael Jordan. Me encanta. Es una reedición. Salió igual. De todas maneras, está igual. Ahí está la versión antigua. Que yo tenía cuando era chico. Y la versión nueva. Fijate que hay mínimas diferencias. La pelota tiene un poco de color distinto. Pero después... Mínimas diferencias. Catorce mil. Está más que tentador. Y el Slash de NECA. Veinticinco mil. Está espectacular. Muy bueno. Y hasta la casca. El arte que le pusieron a la casca. Está muy bueno. La Rogue y la Mystic. ¿Cuánto están? Veinticinco cada una. Veinticinco mil. Buenas. Así que gente. El día de hoy nos vamos. Con la Chida. Que me la trajo también de Rincón Friki. Desde Rumania. Vayan a seguirlo a su canal. No tenía por qué traerme esto. Pero me hizo feliz. Mirá. Mirá lo que está. Ese Batman Hulaf. Con los Robin Minion. La verdad. Es que lo que más me gusta son los Robin. Tengo que decirlo. Están espectaculares. Conseguí. Esta Amy de Futurama. Que me venía persiguiendo desde hace meses. Que la vengo viendo ahí. Y hoy era el día que tenía que caer. Y me regalaron esta tarjetita de One Piece. También. Porque sí. Porque el amor del muñeco es así. Y bueno. Varias adquisiciones por acá también. Auditos todos. Yo no me puedo distraer un segundo. Gente. Muchísimas gracias. Espero seguir iluminándolos. En su camino del coleccionismo. Bonus Track. Me estaba yendo. Volví a entrar a buscar el Superman. De Super Powers. La verdad que está a buen precio. Está muy muy bien cuidado. Y bueno. Nada. A esta colección le tengo que dar más amor. Porque me gusta mucho. Ahora sí.